¡Suscríbete al canal! ...en búsqueda de un título, termina yéndose al conjunto de Águila Torá, sí es un proyecto interesante y demás, pero es que tiene un reto muy importante que es la Copa Libertadores y no solamente dependería de él, seguramente algo en Nacional que no anda bien, que está pasando, que tiene que ver con la partida de Candelo, con lo que usted hacía referencia, el propio Amaral y demás, en fin, ojalá se tome el rumbo en el conjunto verde y no se dejen al azar esta clase de situaciones, porque la verdad es que lo de dejar ir jugadores importantes me parece que es muy muy complicado a esta altura del reto internacional particularmente. ¿En serio? Y bueno, se van tomando decisiones, está también el caso de Harlan, con respecto a lo que comentaba Carlos de Vanguero, bueno, también es otro caso, ¿no? Y me parece que también es como que, bueno, ya probamos a Salazar, ya probamos a Velázquez, son jugadores que no pueden dar, sí, viene un compromiso difícil, duro que puede ser el internacional, pero es como también darle esa posibilidad a que ellos se puedan seguir mostrando y consolidándose en Nacional, creo que tienen que ver, varias son las causas, ¿no?, por las decisiones que se vienen tomando. Para yo, y antes de saludar a nuestros compañeros en las distintas ciudades, yo les digo algo, o sea, es cierto que no es uno de los equipos grandes del fútbol colombiano, pero si uno aplica la palabra proceso, de la cual tanto se ha hablado en los últimos años en nuestro país, el equipo que está más cercano ante la posibilidad de salir campeón es Águilas. Águilas, conserva su base, ha sido el mejor equipo que el último año y medio del fútbol colombiano, justamente lo que le hacía falta a la estructura era un lateral por izquierda natural, que no lo había tenido Lucas González. Y otro delantero como Wilson Morelos, ha llevado valores muy importantes. Y yo les digo, si tan de moda está la palabra proceso en el fútbol colombiano, si uno se aferra a esa palabra, Águilas es un equipo que está construido para pelear campeonato. Sí, el proceso obviamente está en sus jugadores, ¿no? Porque ha tenido tres técnicos distintos, diferentes, digo, pensando siempre cuando uno habla de que ha tenido una continuidad con un técnico, pero lo que dice Campo es cierto, hay una base, una continuidad de varios jugadores que han ido cambiando sus directores técnicos. Campito, además, se da el lujo, que lo hacen otros equipos, de vender un jugador, ¿cierto?, a México, ¿cierto?, y de tener en algún momento un jugador de selección colombiana de fútbol. ¿Y qué hizo? O sea, salió de Castaño, gran jugador, ¿qué hizo? Trajo a un jugador de características similares, Guillermo Celis. Lo puso, fue figura en el primer partido, victoria, pum, contra Junior, con el resto de compañeros, los otros diez que siempre han jugado. Total. O sea, si uno habla de proceso, es el equipo que está llamado a ser el gran animador de la liga y a pelear por el campeonato. Bueno, ya tenemos, antes de saludar a nuestros compañeros, porque tengo a Marino, tengo a Vanessa, tengo al señor Ugullera. Ayer hubo, creo que una noticia que sorprendió, confirmada también en horas de la noche, a través de Win Noticias, pero una noticia que sorprendió y fue la salida del profe Alberto Suárez de Envigado. Alberto Suárez nos acompaña hasta ahora aquí en Conexión. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. Bien, muchas gracias a ustedes por el contacto, un abrazo y, bueno, aquí a sus órdenes. Bueno, profe, la primera pregunta, le recuerdo que también están aquí con nosotros Carlos, Carlos Zapata, Sergio Alejandro Galván Rey, pero también están Ugullera, Vanessa Palacios y Marino Millán, a quien aprovechamos y saludamos de entrada. Profe, ¿qué pasó? Si parecía que todo iba bien, si usted hacía parte del proyecto, si su proceso venía dando réditos en el ánimo de la salida de jugadores jóvenes. A mí siempre me ha llamado la atención que usted cuando habla, no solamente habla de lo futbolístico, sino también de lo personal. ¿Qué pasó? No, yo creo que la empresa toma una decisión de la salida del cuerpo técnico desde un análisis proyectivo y, bueno, nos lo transmite. Por supuesto, son dos años de trabajo, dos años de conocimiento, dos años seguramente de desgaste que en un momento dado induce esta decisión. Sin embargo, yo antes que la decisión de la salida, quiero ser claro de que salimos como entramos, con la confianza, con el respeto, con el cariño de la organización. Asimismo, se nos invita a hacer un receso en el proceso y para bien de la organización, esperemos, pues nosotros asumimos con todo respeto esa situación. Profesor Alberto, ¿por qué a otros equipos, no sé, si a usted alcanza a dimensionar, alcanza a advertir, le cuesta hacer lo que hace muy bien el conjunto de Envigado? Más allá de que sea una política, de que sea una bandera, de que esté en el ADN de Envigado ser cantera de héroes. Pero ¿por qué a los otros equipos le cuesta tanto y depende mucho de jugadores experimentados o de traer jugadores en el ámbito internacional? Carlos, porque no hay un proyecto pedagógico institucional establecido seriamente, porque se sigue manejando empíricamente el tema de la selección de los jugadores. En Envigado lo hay, en América cuando estuvimos lo teníamos, en la Sarmiento lo teníamos, en Cortulua lo teníamos y eso hacía que era un proyecto serio. Proyecto serio que tenía muy dimensionado cada uno de los aspectos que se tenían que tener en cuenta tanto en el proceso de selección como en el proceso de desarrollo. Cuando eso está serio y establecido, pues no hay temor de lanzar un jugador proyectivamente al debut y salir a competir con él. No hay ese temor porque lo que hicimos en Envigado lo hemos hecho en América, lo hicimos hace muchos años y eso no permitió que hubiese un reducto económico para la América muy grande en su momento, pero ya entra el Domingo Lora. Lo hicimos con algunos jugadores en Jaguares, lo hicimos en Cortulua y ahora pues tuvimos la fortuna de hacerlo con Envigado. Yo creo que son los proyectos establecidos y serios, porque es que el gran problema cuando se meten las instituciones en este tipo de proyectos es que al primer partido que pierden o dos partidos que pierden, pues comienzan a relegar a los jóvenes y los jóvenes tienen esa condición que como aciertan se equivocan y es tener la paciencia para poder lograr hacer competitivamente grandes a esos chicos. Hola, profesor, hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial. Quería preguntarle si lo sorprendió la noticia y otra cosa con respecto. ¿Usted cree que se debe más a un desgaste o a un simplemente un fin de ciclo que cumplen los profesionales en cada una de las empresas? Sí me sorprende, pero me sorprende desde lo humano, desde el dolor que puede producir una decisión de estas, porque estos procesos con jóvenes están inmersos dentro del afecto, dentro de muchas cosas subjetivas que hacen que uno se exponga en la línea, que uno más allá del estatus personal importe más el desarrollo del proyecto. Desde eso me sorprende y me duele, pero por supuesto hay seguramente un desgaste en la medida en que nos conocemos, en la medida en que el proyecto ha ido avanzando tanto que las nóminas se van poniendo más jóvenes y yo creo que hoy ellos toman una decisión de poner un entrenador que venía con ellos desde la sub-20, que fue campeón con ellos en la sub-20 y que seguramente tienen la seguridad de que va a ser exitoso y igual la lo sea. Y yo sé que Andrés tiene la capacidad para ser exitoso y espero que sea exitoso, porque como les dije desde el principio, ahí hay una cantidad de efectos de por medio que nos interesa mantenerlos vivos y sobre todo que hay una cantidad de esfuerzos también de parte de lo personal que queremos que surjan y salgan adelante. Profesor Alberto, los saluda Vanessa Palacio aquí desde Medellín, un abrazo muy fuerte. Y profe, justamente hoy en Vigado anuncia que John Anderson, en Vanguera, se va para Bélgica, un jugador comprado por el grupo City. Una de las cosas también que hace este en Vigado es eso, promocionar jugadores. Usted puso a 23, si no estoy mal, en la primera división. Y uno decía, listo, todo está bien. El equipo de pronto no tiene los resultados competitivos en los últimos días, pero en cuanto a venta de jugadores se está dando. Entonces, por ese lado, ¿qué siente usted? ¿Cuáles eran los objetivos pactados? Y si hubo entonces algo que dijo, no, es que definitivamente los objetivos eran ser campeones de la liga y por eso el profe Alberto Suárez no sigue más, porque la idea es siempre ser protagonistas. ¿O cuáles fueron los objetivos que a usted le pactaron? Y que hoy, de cierta manera, las directivas le dicen, no se cumplieron, profe, vamos con otro proyecto. ¿Cuáles fueron los objetivos que a usted le pactaron? Las tres cosas a la vez es casi que imposible. No lo logramos en América cuando por allá en el 2004, recuerdo, fuimos a las dos finales, hicimos el mayor número de puntos de la historia de los torneos cortos y no lo logramos, porque es que no porque sea una regla. Si usted va a formar y proyectar, tiene que entender que por ahí puede resignar resultados. Si usted va a proyectar y sacar resultados, seguramente va a declinar la formación, porque cuando los resultados no aparezcan, pues inmediatamente se va a hacer uso de los jugadores mayores. Siempre va a haber un equilibrio y en Vigado tiene ese equilibrio. En Vigado lo tiene y lo posee. Lo que pasa es que desde el carácter humano todos queremos ganar. El presidente quiere ganar, los directivos quieren ganar, los jugadores quieren ganar, el técnico también. Pero algo se tiene que declinar. Eso no quiere decir que como línea de actuación nosotros declinemos en alguno. No, luchamos por los tres, pero al final uno se declina. En este caso arrancamos este proyecto nuevo con una nómina muy, muy, muy nueva en un gran número de jugadores y por supuesto que hoy se está viendo afectado el rendimiento del equipo, pero hasta el momento en que se estabilicen, cuando se estabilicen, cuando se sincronicen y se coordinen, seguramente los resultados van a aparecer y ahí el equilibrio y la tranquilidad van a aparecer. Profe, un abrazo, Hugo Lleras, los saludos de Barranquilla, profesor, que yo soy hincha de él. Antes cuando en la radio se podían hacer esas conversaciones larguísimas, lo llamábamos, porque resulta ser que en esa época comenzaron a salir ellos como técnicos, subiendo equipos de la B, sacando jugadores, y la verdad el foco de atención eran los técnicos, Álvaro Jesús Gómez, el profesor Suárez, en fin, y era realmente interesante, era toda una lección de fútbol hablar con ellos y se podía hablar largo, ya en la radio eso no se justifica mucho. Creo que el que lo va a extrañar mucho va a ser el hombre que le vendía los chicles, profe. ¿En qué momento o qué es lo que choca o cómo chocan el interés de un dirigente, de un directivo y del técnico para desarrollar más a un jugador? En el sentido de que el técnico le dice, esperemos, esperemos un rato porque hay que mejorar algunas cosas, y el dirigente le dice, no, pero es que hay un equipo interesado en él. ¿Cómo manejan ese tema, querido profesor? Un abrazo. Un abrazo para ti, sí, nos queremos desde hace mucho tiempo, además desde el respeto. No, Hugo, proyectos como Envigado y algunos proyectos del fútbol colombiano que dependen directamente de la transferencia de jugadores, casi que es imposible generar una negociación en las salidas. Uno como entrenador o yo como entrenador siempre fui claro con el presidente, con el director deportivo y los directivos, si les compran, venda. Si hay quien compre, venda. Venda porque yo soy consciente de que la institución se sostiene desde la venta, pero así como les decía, ventan, hay que proyectar el que viene detrás, hay que saber quién lo va a reemplazar. Hay que tener muy claro y mucha exigencia abajo para que cuando se vaya uno, aparezca el otro. El 90% de las veces fue posible hacerlo. Otras veces no, porque no siempre se tiene el absoluto reemplazo. Entonces ahí es cuando hay que salir a buscar el reemplazo por fuera, que es muy difícil, porque sea como sea, instituciones como Envigado son instituciones muy serias dentro de lo presupuestal y no pueden arriesgar presupuestos porque los tienen tan marcados, tan desarrollados, tan proyectados que no hay cómo arriesgar presupuestos. Envigado no es un club como otros que puede decir saca un millón de dólares para contratar a un par de jugadores. Es imposible en Envigado. Envigado es una empresa, una cantera, una empresa que tiene hoy en Medellín alrededor de mil y pico de muchachos. Y eso tiene unos costos altísimos. Entonces la idea es que cuando se vende, pues haya siempre quien lo reemplace. A veces nos demoramos un poco en adaptarlos por la misma competencia. Otras veces nos demoramos porque al muchacho le faltan argumentos, pero siempre hay con quien reemplazar en canteras como Envigado. Pero recuerden que el trabajo de la cantera Envigado no es de ahora. Es una cantera que lleva muchísimo tiempo trabajando, estructurándose, fortaleciendo el proyecto y desde ahí, desde ahí el éxito. El éxito no es ahora de Alberto Suárez. Alberto Suárez llegó en un momento donde logró amalgamar algunas cosas y proyectar jugadores y conseguir algunos resultados. Pero hay que reconocer el trabajo de Andrés, que hoy está en primer equipo. El trabajo de Alejandro, que es el coordinador. El trabajo de cada uno de los entrenadores. El trabajo de Ramiro, que es el presidente que tiene en sus manos el proyecto. Y además el trabajo del director deportivo, que es el que le da el sentido a todo esto. Entonces, es un trabajo mancomunado que nos ayuda y que no nos da temor cuando sacamos uno y proyectamos el otro. Profe, un abrazo y esperamos, bueno, seguramente usted tiene toda la intención de seguir vigente, de seguir en el fútbol colombiano y de tomarse así sea un descanso por unos días y de retomar nuevamente la actividad si aparece una nueva propuesta. Le deseamos lo mejor, profe, y éxitos. Un abrazo para ustedes y éxitos también. Ahí estaba entonces el profe Alberto Suárez, hasta ayer técnico del conjunto de Envigado. Vamos a meternos con el tema de Millonarios. Ah, perdón, con el tema de América. Por eso quiero invitar a Marino Millán. Marino, aprovecho y los saludo. Buenas tardes. Y bueno, hoy una prueba de fuego para Luca González. Es su segunda salida, enfrenta a un rival histórico como le es el conjunto de Atlético Nacional y seguramente tendrá mucho respaldo del Pascual. Hola, campo, ¿qué tal? Saludos para mis compañeros, compañera, para todos los televidentes. Lástima que el tiempo no nos permitió plantear una pregunta al técnico Suárez. Porque uno sabe que Envigado es una institución muy correcta y Suárez también lo es. Pero caramba, a la segunda fecha le dicen que se vaya. Lo que ya de plano lo inhabilita por todo el semestre. Él no podrá dirigir sino hasta el mes de enero. ¿Por qué a la segunda fecha? ¿Por qué? Porque esto es una decisión, no es un arrebato. Y las decisiones se toman con antelación. ¿Para qué comenzaron el torneo con él? ¿Para qué inclusive le prolongaron su contrato? Esa es la partecita que a mí no me queda clara. En cuanto a su pregunta, sí, cuenta con 30.000 personas. Pueden jugar por la Copa del Sena América y Nacional que van a llenar estadio. Y bueno, están todos los muñecos convocados, me refiero a los de la América. Excepto pues Falca y García, que son jugadores lesionados. Pero después tiene usted a Cardona, tiene a Carlos Darwin, tiene a Rambolos, tiene a todos. Vamos a ver qué determina el técnico. Pero de entrada le digo que debe ser un partidazo. La verdad que cuando tú ves de afuera, te da una impresión. Y ahora que lo tengo como compañero cerca, esa impresión pues tiene que irse fuera. Porque tú lo veías y yo decía, ay, Cardona está pasadito. Pero me doy cuenta que su contextura es como es él. No es que te lo digo honestamente. Cuando yo lo veía en Argentina o en México, yo siempre me preguntaba, Cardona, pero hoy que estoy con él como compañero, es su contextura gruesa la que lo hace ver así. Y tiene mucha calidad, juega muy bien a la pelota. Es de esos jugadores que a mí en lo personal me gusta, que tiene y lee lo mismo que yo en el juego. La entrevista fue realizada por nuestro compañero Tito Puchetti, que a propósito hoy estará narrando el partido entre América y Nacional. Sí. ¿Ocurre eso, Sergio, que muchas veces se juzga al jugador entre está gordo o está flaco? Ayer las redes sociales de América colocaron un video de Cardona en la escena del equipo. La verdad se ve bastante delgado. ¿Puede ocurrir eso, que la contextura física juegue en contra de la impresión que uno pueda tener de un jugador? Sí, obviamente que hay contexturas y o tipos diferentes en todos los jugadores. Hay unos que son más gruesos, pero es cuando más tienes que tener cuidado y cuidarte. Porque más allá de que tú digas, estoy bien, estoy dentro de mi peso, mi porcentaje de grasa, está dentro de los rangos que debo tener por talla también. Eso no te ayuda, digamos. No te ayuda. Yo creo que el caso de Edwin, que su contextura no le ayudaba cuando quizás por ahí no estaba en su mejor performance física. Hugo, uno de los mejores momentos de Cardona fue en Junior. Tal vez no es tan valorado ese momento en la carrera de Cardona, pero en ese momento uno veía a un Cardona, bueno, fue hace casi, no sé si me equivoco, pero casi 10 años que Cardona pasó por Junior. En ese momento, Hugo, sí se vio una muy buena versión de Cardona física y futbolísticamente. Sí, sí, campo, fue en el 2013. Pero además de eso, se portó muy bien aquí, trajo a su familia. Aquí, si mal no estoy, nació una de sus niñas. Y a mí me causa curiosidad porque cada vez que se habla de Cardona no se habla, por ejemplo, del paso de él por aquí, que le fue bien, que jugó muchos partidos y lo hizo muy bien. Después se fue, se fue a Nacional, porque Nacional era el dueño de sus derechos. Si mal no estoy, a él lo mandaron aquí justamente como para que reaccionara un poco, en fin. Yo creo que Cardona no es que sea un tipo desordenado como tal. Yo tengo amigos a los que le digo que son como niños, que nunca terminan de madurar y que siempre están en ese plan de alegría y de molestar y de joder, que algunas personas entienden mal. Pero Cardona tiene estatura de 1.83 y regularmente, mis queridos Sergiño, por lo que he mirado y tal, ha jugado con 81 kilogramos. Yo mido 1.10 y peso como 92 kilos o 100, no me acuerdo. Pero, pero no sé, en 1.83, 81 kilos, a mí no me parece que eso, a mí me parecería normal. No sé cuánto pesa, por ejemplo, Campito, que creo que también puede estar en 1.83. Pero tú que estuviste ahí, mi querido Sergiño, 1.83, 81 kilogramos, yo creo que sí lo puede mover, ¿no? 4.5. Sí, digamos, está en unos rangos, digamos, talla, peso, es, digamos, está acorde, ¿no? No está, no está subido, digamos, de peso, pero lo que es más importante o se fijan muchos es en el porcentaje de grasa, ¿sí? Que es otra cosa, digamos. Que es otra cosa. Y que se influye para mal el desarrollo. Claro, el porcentaje de grasa. Obviamente hay jugadores con una masa muscular importante, pero entre esa masa muscular, el peso, el porcentaje de grasa termina diciéndote si estás en óptimas condiciones o si estás subido, ¿no? No tanto de peso, vuelvo y reitero, es el porcentaje, un promedio que te hacen en varias zonas del cuerpo y ahí dices, sí, mira, para tu talla, para tu peso, este porcentaje está alto. Yo ayer, la verdad, en el video que subí a América lo vi en uno de sus mejores momentos o como en sus mejores momentos físicamente. Ahora, hay algo en la entrevista a Carlos Darwin que sí me llama la atención. Cuando Carlos Darwin está dando la respuesta y va a hablar de lo que significa para él jugar con Cardona, ahí él inmediatamente sonríe como diciendo lo que podemos llegar a ser los dos juntos en el América. O los tres. O los tres. Con Iago Falke, ¿cierto? O con Adrián. Sí, lo que pasa es que yo creo que esa sonrisa está también determinada y es que a veces hay muchas responsabilidades en el armado de la construcción de juego para Carlos Darwin Quintero. Y si un jugador es inteligente, ¿cierto? Sabe que si tienes un socio, pues puede contribuir para el trabajo de América en términos colectivos, incluso en la brillantez del propio Carlos Darwin Quintero también, que otro jugador sea capaz de sostener la pelota. A propósito, lo que pasa es que contrarresta un poquito esa condición física Cardona con la capacidad de precisamente tener la pelota, con otras herramientas que tienen que no tienen otros jugadores si es el remate de media y de larga distancia. Entonces, no tiene la dinámica, la dinámica de otros jugadores. Ahí lo ve bien físicamente. Y hay que advertir porque hace rato no juega, ¿cierto? Ahora, el Cardona de Junior, Cardona de Nacional y Cardona de Santa Fe era más limadito, ¿no? Dice Tulio Gómez en este tuit, ¿quién es el gordo aquí? Eso es evidente, ¿no? Pero Cardona se ve bien físicamente. Ahora, Tulio no juega. Tulio juega ahora en otra cancha también. No en esta de fútbol, está jugando en otra cancha, Tulio Gómez. Entonces, Vanessa, a ver, a Cardona le juega en contra la gran incógnita de saber cómo está porque no jugaba en Racing. Ahora, yo no sé si el tema fue futbolístico, fue profesional, tuvo que ver con temas de disciplina o no. La verdad, no logro entenderlo porque este Cardona, que estamos viendo en América y que hemos visto, los problemas físicos no tiene. El talento lo debe tener y Racing en su momento necesitaba de un jugador como Cardona. Lo que le juega en contra, Vanessa, es eso, el no tener continuidad en Racing. Sí, Campo. Esa es la incógnita y la expectativa, yo creo, de todos. No solamente de los hinchas de América de Cali, sino de nosotros también como analistas, como periodistas y del público en general. Y muchos también que están atentos hasta el Atlético Nacional de saber cómo está Edwin Cardona, qué tanto lo querían aquí en el equipo verde. A mí me parece llamativo lo que decía el goleador. Una cosa es el porcentaje de grasa, otra cosa es masa, músculo. Pero aquí también hay que entender algo y es que Edwin Cardona, si lo vemos así físicamente, es porque está haciendo un trabajo de recuperación física. También me imagino que está bien asesorado por nutricionistas. Porque todos tenemos un metabolismo diferente y eso está súper claro. Hay unos que tenemos unas curvas más rápidas de poder subir de peso, otras personas que mucho más fácil tienen metabolismo lento, rápido, en fin. Pero aquí el tema es cómo está él físicamente, cómo está el tema de la rapidez, cómo puede competir en una América que nos imaginamos y por lo que ya hemos visto va a tener esa posibilidad de exigirle a sus jugadores tener ese compromiso en la cancha. No solamente de esperar en áreas, sino también de participar mucho más como le exige a sus jugadores el profesor Lucas González. Va a ser un duelo muy bonito y ojalá que pueda estar Edwin Cardona. Esa es como la incógnita. No sé si nuestros compañeros que están allá en Cali nos lo pueden decir, si va a estar o no. Pero al menos desde la interna y desde los videitos que hemos visto en redes sociales, yo no sé si ustedes lo vieron también, cantando con una cuchara. Edwin se ve que se está acoplando muy bien a Cali, que su familia además está feliz y eso es muy importante para un jugado. Sí, vamos a ir con Karina Parra para saber si ya hay nóminas del partido y si se sabe. Si Cardona podría estar desde el arranque o estaría desde el banco de suplentes o haya algún tipo de preparación especial para irle dando minutos en copa y después esperar también su debut en liga. Para responder a la pregunta del señor Illera, mi problema es lo que manifestó Sergio. No es el peso, es el porcentaje de grasa. No, es el porcentaje de grasa. El peso no tiene nada que ver. Y la televisión engorda como 8 kilos, así que no crean en lo que están viendo tampoco, véanme personalmente. Seguimos en talla L por lo menos hasta esta altura del año. Vamos con Karina Parra hasta el Pascual Guerrero. Karina, ¿qué tal? ¿Cuál es la expectativa que hay con el partido? ¿Se conocen nóminas? ¿Se sabe si Cardona jugaría o no desde el arranque en el encuentro? Buenas noches. Los televidentes y compañeros de conexión desde el San Fernandino, buen clima como siempre. Pues les digo que poco a poco se empieza a teñir de rojo el Pascual Guerrero, más de 29 mil boletas vendidas en este momento. Y hay que hablar lógicamente también de que esto sumaba los abonos, el tema del palco, algunas cortesías y demás. Y además podríamos estar hablando de unos 32 mil aficionados. El tema de Edwin Cardona sin duda es uno de los grandes ganchos hoy de la hinchada americana. No será de la partida, el profesor Lucas González lo quiere esperar, lo veremos desde el banco. Pero hay una novedad muy importante, hablando de lo que hemos venido realizando desde el semestre anterior en ese seguimiento a un jugador como Carlos Darwin Quintero, que será hoy inicialista, está dentro del onceno ideal del profesor Lucas González. A ver cosas interesantes también que podrían darse, mirar cómo llega Facundo Suárez, que ya marcó frente al Deporte Estolima. Y lógicamente también otras novedades importantes, por lo menos en convocatoria. Y nos alegra muchísimo y va a ser una mano fundamental para el cuerpo técnico y en general para el equipo, por lo menos en esa zona defensiva. Hablando específicamente de Kevin Andrade, que fue convocado, tampoco va a ser de la partida. Pero otra de las novedades que hay que hablar, por lo menos en la nómina inicial, que está, recordemos, sin Edwin Cardona por el momento, sería el caso de Diego Noa. Es decir, lo teníamos en la portería, recordemos que estamos con un nuevo portero por estos lados, el caso de Jorge Soto, ya lo hizo frente al Deporte Estolima por Liga. Pero también entendemos que hay otro buen arquero dentro del cuadro Escarlata, como lo es Diego Noa, que quieren darle continuidad, como en su momento lo hicieron cuando estaba en Gratelor, que se turnaban. Esperamos sea, en este caso, por tema de Liga y de Copa, que es lo que enfrentamos hoy frente al Atlético Nacional, hablando de esas novedades importantes que tiene el profesor Lucas González. Por el lado del Atlético Nacional, bajas importantes, especialmente lo que conocimos en las últimas horas por parte del Departamento Médico, el caso de Kevin Mier, de Dorlan Pavón y también de jugador Andrés Román, que no están en su 100%, están en un tema de readaptación y son también una de las bajas sensibles que tienen para el partido hoy frente a la América de Cali, además de técnico que debuta ya en propiedad, lo del profesor Huilar Amaral, que sin duda también tiene grandes expectativas, que hay dicho una que otra cosa en algunos temas de las entrevistas, especialmente con el tema de las contrataciones, diciendo que no se siente por lo menos muy cómodo, que podrían haber llegado otros jugadores, pero es un tema que también hay que esperar por el momento. Campo y compañeros, un muy, muy buen ambiente en el San Fernandino, en un clásico por excelencia y lógicamente hay que decirlo en uno de esos clásicos que por lo menos en cuanto a antecedentes en estas instancias y por Copa no conocemos en cuanto a las estadísticas, compañeros. Hola Karina, ¿cómo vas? Quería hacerte una consulta, el tema de Maximiliano Cantera en Atlético Nacional, ¿sabes si puede jugar desde el inicio? Bueno, vamos a repasar de una vez, ¿les parece? Porque aquí la nómina va llegando calientica y creo que lógicamente el tema de los refuerzos y de esas figuras especiales que esperan de bando y bando, el caso de Cantera no será inicialista, estará Harlen Castillo, vemos a Zapata, a Aguirre, a John Freddy Duque, a Neider Moreno, que es otra de esas caras que quiere mostrarse en este Atlético Nacional, el caso de Oscar Perea, de Sousa, John Elmer Solís, Christian David Castro, está también Angulo y lógicamente está el goleador Jefferson Duque, es la nómina titular que tendría el Atlético Nacional para enfrentar hoy después de las 8 de la noche aquí en el Pascual Guerrero a la América de Cali. Gracias, sí, gracias Carina, estaremos volviendo con usted en unos minutos también para conocer nómina de América y demás, ahí vemos la llegada de la América del profe Lucas González. Sobre lo que preguntaba Sergio Cantera va a llevar la camiseta número 10, aquí la estoy viendo en un video nacional. Adrián Ramos bajando del bus, Esmena, si mal no estoy el que viene ahí detrás, es importante marcar algo que dijo Carina y que había dicho también Marino, y es la expectativa que hay, ahí vemos la llegada de Edwin Cardona, que había estado en el debut de América por Liga, pero había estado en un palco del estadio, ya hoy hace su ingreso como jugador del conjunto americano, Luis Paz, otro de los que llega, ahí vemos a Leis, y ustedes en pantalla están viendo los códigos QR para que puedan, o ustedes decidan si quieren ver solamente el partido a través de WinSports Online, o si quieren adquirir la señal de WinSports Más, y ver no solamente este partido, sino todos los partidos de Liga, Torneo y Copa, que son los que se ven a través de la señal de WinSports Más, además de varios programas que solo se pueden ver a través de esa señal. Ahí tienen ustedes los dos códigos, y estos son los camerinos, veíamos el de América, y ahora estamos viendo el del conjunto atlético nacional. Buen partido, la verdad, para ver, por la propuesta de ambos, ahí veíamos la camiseta de Cantera, número 10, Tomás Ángel, Patay Torres, parece un jugador que se habla mucho, pero yo creo que lo tienen que ir llevando poco a poco. John Duque, Perea, Castro de Benich, que no estuvo en la quira, Solís. No está Sebastián, que en las próximas horas estaría viajando a Brasil para precisamente dejar el conjunto. Y hay una noticia, vamos a darla después de terminar estas imágenes, que tiene que ver con Brasil, y que tiene que ver con un jugador colombiano, y que tiene que ver con una transferencia importantísima para el fútbol colombiano, pensando en selección colombiana, pensando en demás. Otro 10. Sí, pensando en todo, otro 10. Ahí vemos la llegada del conjunto atlético nacional, ahí veíamos a Tomás Ángel, que bajaba, este Solís. Duque, que no ha tenido tantos minutos en el último tiempo. Angulo, que es el hombre llamado a tomar, ahí vemos a Perea, Angulo, que es el hombre llamado a tomar la posición de Danois Vanguero. Mosquera, otro de los que, recuperado, seguramente va a tener muchos minutos en la saga. Cristian Zapata, hombre de la casa y de la zona, creo que es el que pasa ahí con la gorra escantera. Ahí vemos a Tatay Torres, y ahí siguen bajando jugadores de Atlético Nacional, Ocampo, el lateral, por derecha. Bueno, ya está todo listo, ¿no? Chipichipi, que será hoy el portero titular. Moreno. De Osa, es otro que baja. Castillo, De Benich, Zapata, Aguirre y Angulo. Una línea del fondo que viene trabajando ya desde hace un tiempo. Angulo ya ha recuperado de su lesión. Duque, precisamente con minutos. Solís, que lo quiere ubicar el profe en esa posición, partiendo de casi que de un doble cinco. Recordemos que Autori jugaba con tres en esa zona. Moreno. De Osa, más por el centro. Y Perea, como extremo. De Osa, en esa zona de volantes de tres de Autori, era quien jugaba por izquierda. Solís jugaba de interior por derecha. Y en el frente de ataque, Jefferson Duque. Ese sería el once titular del conjunto de Atlético Nacional. ¿Qué tanto cambió con relación a la nómina que perdió el título? Muchos nuevos ahí, ¿no? Cambia, cambia. Tiene un cambio sustancial en la estructura. Es el hecho de pasar de tres a dos en la mitad. Detener a Duque y detener a Solís, que es un hombre más de características ofensivas, partiendo de ahí. Y la reubica de Osa. Pone más detrás del punta. Y sigue conservando juego por banda, pero creería uno, por lo que ve, más adelantado. Y muchos nombres distintos, ¿no? Sí, claro que tiene que ver también con las lesiones, ¿no? La estructura. Lo de Mier, lo de Dorland, ¿cierto? Las salidas. De la salida de Vanguero, de Candelo. Sí, del propio Sebastián. Eran titulares. Totalmente. El técnico Amaral habló de la ausencia de Dorland Pavón. No, sí, Dorland es una pierda grande, ¿no? Muy grande para el equipo. Pero nosotros estamos en un proceso de evolución. Es un jugador que marca la diferencia por todo. Por su liderazgo, por su calidad, por todo aquello que aporta al equipo. Pero el modelo tiene que seguir. Bueno, él dice que el modelo tiene que seguir nacional. En un momento fue Dorland dependiente. Fue goleador en los torneos que jugaba el conjunto de Atlético Nacional. Y era el hombre encargado de la definición. Goleador de Copa. Sí. Vane, ¿le parece a usted que ha cambiado mucho el equipo en cuanto a estructura, en cuanto a nombres de este Atlético Nacional? Claro, Campo. Ustedes ya lo decían nominalmente, desde la forma. Se ve otro Atlético Nacional, al menos en esta Copa. Hay que ver también por liga cómo se va a ir comportando el equipo. Porque ustedes saben que muchas veces se hacen rotaciones para Copa. Sobre todo estos equipos en donde han salido tantos jugadores. Y en donde hoy por hoy la hinchada, en general, digamos que a nombre de la hinchada, se le envió una carta a los directivos tratando de hacer las paces. Reconociendo de pronto que la hinchada en su momento también ha sido reactiva. En donde invitan a los directivos a que se sienten, a que los escuchen, a que vuelva esa bonita relación, una relación sana. Porque hoy por hoy ustedes saben que sí están un poco distanciados. Y todo lo que ha sucedido en los últimos días de la salida de jugadores, de que no se han hecho grandes contrataciones. Y si uno va a esta nómina, Campo, uno dice, bueno, sí, hay una rotación importante. Y varios de esos jugadores que hacen parte de la cantera están en este primer equipo. Vamos a ver qué pasa con este Atlético Nacional. Porque hay expectativa. Bueno, solamente hoy por hoy, por las cosas que ha dicho el profesor Amaral, por algunos cambios que se le ha visto al equipo, como también estar en la titular jugadores que de pronto con Autori no tuvieron tantos minutos. Hugo, ¿qué expectativa le genera el partido a usted? Todas, todas. Cada vez que se enfrenten los equipos grandes nuestros y de tradición, pues indudablemente todos queremos ver un buen partido, ¿no? Son técnicos, en el caso de América, en el caso de Nacional, así Amaral hubiera estado con Autori, son técnicos nuevos que llegaron al equipo. Obviamente Amaral tiene una superioridad del conocimiento interno del grupo que no lo tiene el profe González a partir de su llegada. Me imagino que ya habrá estudiado eso. Pero mira esto. En la nómina titular de Nacional para el partido final en Bogotá estuvo Candelo, estuvo Anguero, estuvo Gómez. En ese momento y durante el tiempo que estuvieron en Nacional jugadores titulares sin discusión. Y hoy no están. Eso indudablemente cambia circunstancias, porque no todos los jugadores son iguales. Todos rinden, pero no todos son iguales. Y en el tema de Pavón, no es que Nacional o Junior, con el caso del PIB en aquella época, o con Giovanni Hernández, etc. O el caso de Millonarios con McAllister. No es que se vuelvan dependientes de los equipos porque sí. Se vuelven porque esos jugadores son jugadores top de gran rendimiento. Cuando el Caldas tenía a Valentierra y tenía a Serginho, eran dependientes de los dos. Pero no porque se les ocurrió, bueno, vamos a ser dependientes aquí. No, porque rendían. Porque solucionaban los temas. Porque cuando había que crear, creaban. Y cuando había que hacer goles, los hacían. Entonces, no es un propósito. Porque a veces yo lo veo como algo despectivo, ¿no? No, justamente se vuelven importantes por su rendimiento, mi querido Campos. Sí, Hugo, a ver, quiero hacer aquí un pequeño cambio de tema. Porque, Hugo, usted que maneja muy bien las fuentes de información y demás por el tema de Diario Deportes y, obviamente, por su capacidad periodística. Brasil, a esta hora, el mundo futbolístico de Brasil está revolucionado. Bueno, la tendencia en Brasil hoy, en Twitter, en este momento, es James Rodríguez. Y se da ya, a través de redes sociales, casi que como un hecho, una confirmación, que James Rodríguez es nuevo jugador de Sao Paulo. James posteó hoy una fotografía, se lo veía muy informal, dentro de un avión. ¿Ves? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Pero se informa, no sé si usted ya tiene el tweet de la periodista que cubre... Vea, Bene Casagrande, Bene Casagrande es uno de los grandes periodistas de Brasil... Perdón, pensé que por el nombre... No, 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 es que lo hubiera podido leer como van. Bene Casagrande es uno de los grandes periodistas de Brasil que sabe mucho de transferencias. Él ya da por hecho, ¿cierto? Que se hizo el negocio, que hay un acuerdo de palabra, sería un contrato a dos años, ¿cierto? Me parece un contrato extenso, ¿cierto? Faltan algunos detalles, ¿cierto? Entre Sao Paulo y los representantes o el representante de James, ¿cierto? Esos detalles tienen que ver con los derechos, ¿cierto? De publicidad de James, que no debe tener ningún tipo de inconvenientes y demás. La información que yo tengo es que él va a firmar. O sea, ya cuando viaja, vas a firmar. Sí, no. O sea, primero se arregla... Pero que venían desde hace un tiempo hablando, y se venía realizando todo verbalmente, y que ya todo quedó arreglado. Sí. Lo que falta es la presencia de él en San Pablo. La foto de James es de otro momento, está claro que es de otro momento, ¿cierto? Porque todavía no se produce el viaje, pero indudablemente... No, yo tengo entendido que no, todavía no. Sí. Pero ese viaje, o sea, si todo se arregla rápidamente, como está previsto y está marcado a esta hora, sería en los próximos días o menos. Estoy contando. Ahí está la foto que él coloca en su lista. Esa es la que hacemos referencia. Es una situación privada. Para Alaska no va. Sí, sí, Hugo. Para Alaska no va. Sí, totalmente. Sí, Hugo, para también conocer el concepto de Marina y de Sergio. Sí, sí. Sí, yo tengo amigos en Lance. En Lance.net. El Chimento ha impactado en las redes. A esta hora, cuando pusiste el tema, vi Globo Sporty, vi Lance.net y todavía no han colocado o no han puesto mejor alguna información que pueda darse como tal. Pero ya sabemos cómo comienza esto. Comienza justamente en el Chimento y poco a poco se va volviendo realidad. Yo lo que quisiera saber es qué hizo James en todo este tiempo. Si está bien, porque lo vi muy afanado con el tema de sus restaurantes y demás. Si está bien, ¿no? Porque ya sabemos que para que él pueda rendir tiene que estar bien físicamente, para que no le ocurran las cosas que le ocurren el sol y demás. Pero si esa es una noticia cierta que se puede confirmar hoy, mañana o pasado, yo creo que es bueno para él y creo que es bueno para el fútbol colombiano. Ojalá lo tome con toda la seriedad que amerita eso. Porque es que a Brasil van muchos, pero se quedan pocos. ¿Marino? Sí, ¿sobre qué tema específicamente lo de James? Porque hemos tocado el tema de Cardona, hemos tocado el tema de Nacional. Específicamente sobre el tema de James. Pues mira, yo considero que si James se pone a punto, y a punto es desde la parte físico-atlética, porque la condición técnica siempre la va a tener, está para jugar en cualquier equipo del mundo. Todo pasa por lo que él decida, ¿no? Sabemos que es un jugador de una condición extraordinaria y al son que le toquen baila, pues. Y qué bueno para el fútbol colombiano que tome forma en un campeonato de tanta competencia como es el campeonato brasilero. Sería para decir enhorabuena. ¿Y de Cardona, Marino, para no dejarlo ahí con el tema en punta? Sí, no, no, mira, lo de Cardona, lo de Cardona, yo lo resumo de la siguiente manera. Es que de rato los periodistas deportivos parecemos más médicos internistas que periodistas. Cuando digo médicos internistas, porque el hombre está clavado ahí escribiendo y en su escritorio y uno entra y le dice, doctor, buenos días. Y sin mirarte te dice, no puedo volver a fumar y tiene que bajar de peso. Ya cuando levanta la cabeza te da cuenta, se da cuenta que eres delgado y tú le dices que jamás en la vida ha fumado. Entonces, lo dijo muy acertadamente ahora el goleador, hay una relación de peso y talla. Eso está estipulado y eso es inamovible. Y después el tema de la grasa, ¿cierto? Hay un nivel de grasa, hay una medición de grasa, porque a veces se comete el error de decir, ese hombre es solo músculo, no tiene un gramo de grasa, de té grasa. Pues si no tiene un gramo de grasa se va a morir, porque la grasa es indispensable en el ser humano. Uno no es rápido ni lento por ser grueso o delgado. Otra cosa es ser gordo. Uno es rápido por una fibra, por tener fibra rápida. En tal sentido la raza negra es privilegiada, que tiene esa fibra ligera rápida. Por eso los 100 metros, los 200 metros, este tipo, en velocidad la raza negra predomina. Pero el tema es ese, ¿no? La relación que hay entre peso y talla. Y después, hermano, pues el virtuosismo ya no depende ni de la talla ni del peso. Y luego eres veloz o no, independiente de que seas gordo o grueso, sino simplemente por tus fibras. Bueno, antes de la pausa. Sí, por el entrenamiento. Es buen destino. Cuando sacan el aparatico para medir la grasa, Campito. Varias veces, Serginho, cuando sacan el... En el caso tuyo, Hugo, en el caso tuyo, que dijiste que mide uno con 10 y pesa 120 kilos, pues es más fácil saltarte que darte la vuelta. No, tú sabes, tú sabes algo de verdad, de verdad es cierto. Ah, bueno, sí, Guachu necesita hablarte, mi querido Campito. No, no digo que cuando sale el pico del oro este que mide la grasa, todo el mundo arruga la cara. ¿Por qué se no miente? ¿Es buen destino, Sao Paulo? Yo creo que en ese momento sí. ¿Es buen destino, Sao Paulo? El detector no mentira. Está sexto en el Brasileirao y está en Sudamericano. Marino, ¿es buen destino, Sao Paulo? Hombre, por favor, imagínate pues, de que sea Botafogo, de que sea Corintia, de que sea San Pablo, toda esa vaina es importantísima, como River o Boca. Palmeiras. Qué delicia. Habane que la vemos bastante cómoda. ¿Es buen destino, Sao Paulo, Vani? Es tan cómodo el destino. No, mentiras. Como me dieron que íbamos a la pausa, pues yo ya estaba en modo pausa. A mí me parece que el fútbol de Brasil es muy exigente, es muy exigente y la hinchada es muy exigente. No, de verdad, el fútbol de Brasil es muy exigente y mi expectativa es cómo está físicamente James Rodríguez, que ha sido un jugador que ha sufrido tanto de lesiones. Y esa pregunta que nos hacíamos, ¿cómo está él? Está entrenándose, ha estado en esa fase de recuperación, pero obviamente a todos nos llama la atención que no ha tenido actividad oficial o partidos hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver, o sea, si llega a Brasil, ojalá haya esa autocrítica, haya ese compromiso y se ponga a punto y rapidito pueda tener un buen rendimiento. Ahora sí me voy a acomodar. ¿Hemos visto si es buen destino o no? Sí, Hugo, corto antes de la pausa. ¿Es buen destino Sao Paulo? No se puede poner a escoger. Ya no era como antes. Lo que venga, cójalo. Y si es Sao Paulo, bueno, un equipo cachetoso. Sí, sí, es buen destino. Ese es un buen análisis. Pausa y volvemos. Bueno, seguiremos atentos y de cerca, y seguramente hoy, mañana, hasta que se dé la confirmación o no de esa posibilidad de jamás. Capito, está cerca, es visible, ¿cierto? Es un equipo competitivo y poderoso. Sao Paulo en la línea de Santos, de Corinthians, de Flamengo. De torneo internacional, ¿no? De internacional de Porto Alegre. Sudamericana contra San Lorenzo, va. Ok, tiene torneo internacional. Está cerca a su casa, cerca a la familia, ¿cierto? Cerca a una convocatoria de selección colombiana de fútbol. Un grande del continente. Sí. Un grande del continente. Los brasileños son los que están mandando últimamente en los torneos internacionales. Ahora, estos equipos que hacemos mención, ¿cierto? Traen jugadores que todavía no se han retirado y que están vigentes en Europa, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que es un momento especial. Es mejor Brasil que Arabia, por ejemplo, o que Qatar. Que, que... No, y es... Destinos exóticos. Sí, claro. Es mejor que esté entrenando en un equipo y no entrenando él aparte también. Totalmente. Yo creo que ya es necesaria también la vinculación a... Sí. Tenemos que ver qué pasa. Exactamente. Bueno, dejamos hasta ahí el tema James, esperaremos confirmaciones y vamos a hablar, lo que teníamos preparado, de millonarios. Y el tema en millonarios viene siendo, si millonarios... Ya hay formación, ¿no? Para jugar frente a Crystal Palace. ¿Cuál es? ¿La tiene? Sí, señor. Para conocerla y para saber. Porque es un tema importante saber, conocer y además saber la opinión de todos sobre si les parece que este millonario sin descanso con partidos, algo que hace rato no se veía en Colombia, que es que durante el campeonato existan partidos amistosos internacionales. Millonarios, además de este, contra Crystal Palace en Chicago tendrá uno en España. Sí, señor. ¿No sé? ¿Cuánto es la Real Sociedad? Sí. ¿Ya la tiene? Álvaro Montero en la puerta, Perlaza por derecha. Y habitualmente juega. Sí, correcto. Siempre. Perlaza por derecha. Juega siempre. Jorge Arias y Álex Moreno Paz, los centrales. Arias viene jugando, Moreno Paz no tanto. Samuel Asprilla, lateral por zona izquierda. Ese no juega tanto. No. Ahí digamos que hay una rotación en la defensa. Larry Vázquez. Siempre. McAllister y Juan Carlos Pereira. Casi siempre Pereira, porque él ingresa. No hay que no arranque como titular, pero ingresa. Un detalle, no está Cataño, que es emergente. Edgar Guerra, Jader Valencia y Fernando Uribe. Uribe que le dan minutos, Valencia que le siguen dando minutos, Guerra que habitualmente no es titular. Es decir que si hay una rotación en el equipo. Sí, pero yo de plano tengo una visión de esto. Si tú vas a jugar con el Crystal Palace o con un equipo de primera división de Inglaterra, pon lo mejor del equipo. Marino. O sea, me perdonan, pero es mi visión. Los otros están en el banco de suplentes, ¿no? No, pero es que tienes a Leonardo Castro en el banco, tienes a Daniel Cataño en el banco, que son jugadores determinantes. Claro. Ahora, Marino, lo que dice Carlos, que es cierto, también atenta contra el tema de la rotación necesaria en un equipo que no ha tenido descanso. Sí. Para ver sus respuestas, ¿no? Pero también están las cargas físicas. Ahora, cualquier equipo que pare millonarios, dentro de un sistema, dentro de una idea ya tan asimilada por tres temporadas y algo, eso me va a funcionar, me parece a mí, ¿no? Sergio, ¿los jugadores también entienden cuando la rotación es necesaria? Sí, 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 sin lugar a duda. Y yo creo que en estos tiempos, mucho más que en otras épocas, por la gran cantidad de partidos, de entrenamientos, de viajes, ahora estos compromisos que tiene millonarios después de ser campeón en nuestra liga, y yo creo que es una gestión que está haciendo el profe en estos tipos de partidos amistosos para equilibrar cargas entre unos jugadores y otros, y me parece obvio, me parece lo más coherente y lo más saludable desde todo punto de vista. Vamos a ver la estadística de los partidos que ha jugado millonarios desde el semestre anterior, el número de partidos que ha jugado millonarios, y recordemos los partidos que vienen, mire, partidos disputados, estas son las estadísticas de millonarios en el 2023, ha jugado 44 partidos a esta altura, en Liga son 30, en Copas Internacionales 10, en Amistosos 4, y le falta 1. Ha ganado 18, ha empatado 19, ha perdido 7, con un rendimiento alto del 53.3%. Ahora, creo que ha jugado más partidos que los que se juegan un torneo largo, o casi el mismo número de partidos de los que se juegan un torneo largo en Europa, Hugo. Sí, sí, indudablemente. Hoy estuve, Campo, mirando la actividad de los muchachos desde cuando llegó Gamero. Por ejemplo, Álvaro Montero, que llegó el año pasado, a Sol de Hoy ha jugado 92 partidos, y estoy incluyendo dos de la selección nacional. Ha jugado Copa Libertadores, Suramericana, Copa Colombia, Primera A. Juan Pablo Vargas, desde cuando llegó el profe Gamero, ha jugado 128 partidos, con millonarios y con la selección de Costa Rica. También ha jugado toda esa cantidad de torneos. Andrés Girás, que lo promovió Gamero, Gamero fue el que lo subió a la primera división. Desde entonces ha jugado 123 partidos, incluyendo la Copa Colombia, Suramericana, Libertadores, sin partidos, si mal no estoy, de la selección nacional. Y McAllister, que ya tiene 36 años, a partir de la llegada de Gamero, ha jugado 146 partidos. Es una cosa brava, no es fácil, porque dice, no, pero es que cada tres días, cada... Hermano, es que no solamente es el partido, son los entrenamientos, son las concentraciones, son los viajes, son las esperas en los aeropuertos. Es terrible, no es fácil realmente ser hoy día un jugador de fútbol. Tienes que concentrarte demasiado en tu actividad para poder estar ahí. Vamos a ver los números de partidos que han jugado jugadores de la estructura del conjunto de millonarios, que habitualmente vienen siendo titulares en millonarios. Vamos a comenzar con Álvaro Montero, el portero, hoy nuevamente titular en el conjunto azul. Y es importante conocer, digamos que esta lista de los partidos que han jugado estos jugadores claves en la columna, porque también entiende uno la cantidad de partidos que ha estado jugando el conjunto de millonarios. Pues, yo les digo un ejemplo, para mí la lesión de Vargas era lo más normal del mundo. Una lesión muscular de un hombre que en plena competencia se va a disputar la Copa de Oro, entrena, está, juega la Copa de Oro, vuelve y también comienza a jugar el torneo prácticamente que sin descanso. Mire, Gina jugó 29, Juan Pablo Vargas jugó 31 de los 44, o sea, es decir, jugó casi todo menos la final. David Macalister Silva, 32 y Álvaro Montero, 34. Es un número de partidos alto, Vanessa. Sí, muchísimo, muchísimo campo y sobre todo lo que hablábamos el lunes con el profesor Peláez acá en el programa y es que no solamente es la cantidad de cargas que han tenido en cuanto a números de partidos, de viajes, muchos jugadores, sino también el tema de la intensidad. No es lo mismo un equipo que no juega a la intensidad de millonarios que tenga esa sobrecarga a sumarle. La intensidad con la que juegan millonarios, la cantidad de partidos, la cantidad de torneos. En fin, es normal que esto suceda. Uno de los que también tuvo muchos minutos y lo tuvimos aquí en la final con esos daticos fue Arias, un jugador que también tuvo mucha carga de partidos, pero es normal. A mí me parece que para este amistoso campo yo sí difiero un poquito con Carlitos y es que a mí me parece que sí está bien hacer esta rotación justamente por esto, por la carga, por el cansancio, porque el técnico tiene que cuidar también a sus jugadores y no se puede dar el lujo de seguir este torneo en la liga haciendo rotaciones, dándole descanso a esas fichas que para él son importantes en esa columna vertebral. Entonces me imagino que no son titulares, pero les dará algunos minutos. Voy con Marino y después le doy paso para que le responda a Val. Marino. Claro, claro, Campito. Campito, esa es la razón por la cual los cuerpos técnicos hoy por hoy son tan nutridos, ¿no? De pronto ves seis, siete, ocho personas en un cuerpo técnico y te preguntan, bueno, ¿y este gentío qué? Eso no es un capricho ni por darle chamba a tres o cuatro amigos desocupados, sino porque hoy el fútbol es muy minucioso. Los cuerpos técnicos hoy por hoy son muy minuciosos y se manejan una cantidad de cosas desde la parte físico-atlética, ¿me entiendes? Hay unos análisis, unos estudios, unos exámenes para decirte cómo está el jugador, si tiene condición para jugar un tiempo o está para jugar todo el partido completo, si requiere de un reposo de tantas fechas. Eso es sumamente científico y por hoy. Hoy, como nunca antes, el fútbol es un deporte de alta competencia. Carlos. Mire, Campo, yo creo que a Millonarios le sobró el partido amistoso frente a Nacional en los Estados Unidos. Porque el tema coyuntural pasa por, ¿tú estás pensando en el semestre en llegar a una final? Sí. ¿La ganaste? Maravilloso, ¿cierto? Y después hay que comenzar a analizar cuántos días tengo de descanso entre esa máxima exigencia, producto del campeonato, a primera parte de la Copa Libertadores, posteriormente la Copa Sudamericana, y lo que venía, el reto de ese partido y la eliminación infortunada para Millonarios. Así es que, yo sé que el dinero escasea por esta época, ¿cierto? Que es muy importante y seguramente se ganó algo especial el conjunto de Millonarios. Pero si yo tengo en la mente y tengo la planificación de que voy a llegar a la final y que después tengo un reto en el ámbito internacional, me sobraba el partido de Nacional. ¿Y por qué me sobraba? Porque yo después tengo algunos días adicionales de descanso, ¿cierto? Eso al logímetro. Y eso en la mente ayuda con la familia, con los amigos, el desconectarse y después llegar. Y si eso se hubiera dejado atrás, ¿cierto? En el arranque de la temporada, con jugadores que no hayan tenido tantos minutos, por eso, y aquí respondo a Vane, le doy prioridad al partido de hoy porque es maravilloso, porque me puede lanzar a un jugador al ámbito internacional y sigo vendiendo el jugar y el marcarle la pauta a un equipo como Crystal Palace, ¿cierto? Entonces yo nunca renuncio a los amistosos de esta clase de categorías, ¿no? Crystal Palace en España, sí al de Nacional. Sí, uno repetir un amistoso de una final se priorizó la platica. No nos digamos mentiras. En ese caso se priorizó la platica que me imagino le vino muy bien al equipo. Y eso no está mal, ¿no? Sí, digamos, a ver, no está mal y... Pero hay que cuidar al equipo también. Nadie los obligó a jugar, lo digo, no sé si habrá sido pues algo ya predeterminado de que el campeón y el subcampeón jueguen ese partido inmediatamente en suelo estadounidense. Sabemos que esto es una industria que crece y, bueno, estas situaciones quizá los campeones de Colombia hace un par de años no lo vivían. Hoy... Yo recuerdo el último partido así de este tiempo fue el mismo millonario contra Real Madrid. Me acuerdo que no le iba a decir que no al Real Madrid. Sí, exactamente. Ya después del resultado creo que hubiesen preferido decirle que no. Pero antes del resultado nadie le iba a decir que no al Real Madrid. Sí, totalmente. Le tocó, bueno, le tocó a Millonario como le podría haber tocado a Nacional si hubiese sido campeón porque también ha tenido un recorrido a nivel internacional en Copa Libertadores. Pero, bueno, son las reglas de juego que hoy tienen los clubes y, bueno, los calendarios están apretados también. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que generar más ingresos a todo nivel. ¿Y cómo se generan ingresos? Partidos. Más partidos, más partidos. Y, bueno, ahí están los clubes, los cuerpos técnicos, los jugadores que terminan aceptándolos. Vamos a ver el calendario de lo que se le viene a Millonarios. El tema es que apenas la liga está comenzando, ¿no? Miren el calendario que se le viene a Millonarios. Millonarios luego tiene partido por liga y después tiene amistoso internacional con el Zaragoza, que es viaje nuevamente, viaje largo, viaje a España, partido, poca recuperación y retorno. Luego tendrá la fecha 4 al Deportes Tolima. La final de ida, los octavos de final de Copa Betley enfrentando a Bucaramanga. Y después tiene otro viaje, que es a Montería, que es contra Jaguares. O sea, inevitablemente le toca rotar el equipo. No hay de otro. O sea, tú tiempo no puedes comprar. Luego tiene 11 Caldas. Luego va a jugar por Copa ante Bucaramanga. Luego tiene liga ante el Deportivo Cali. Y, bueno, luego tiene partido nuevamente contra el conjunto de Atlético Nacional en la octava fecha. Es un rally de partidos donde, si no rotas, la verdad va a ser inevitable. No solamente que el equipo esté cansado físico o mentalmente, sino el tema de las lesiones musculares. Correr el riesgo o tener mayores posibilidades de que los jugadores... Acá estaba viendo el calendario y sobre todo los días de diferencia. Sí. Tío, Anés. Mire, Campo. Perdón, Sergio. Si no que hay veces el delay, qué pena con el goleador que lo interrumpí. Pero estaba mirando el calendario que teníamos nosotros en gráfica. Pero también como la diferencia de días. Y, por ejemplo, de la jornada 5 del partido ante Jaguares, que es el 13, después a los tres días, se enfrenta con Bucaramanga, también de visitante. Entonces, es viajar a Montería, después viajar a Santander, pues a Bucaramanga. A los cuatro días, visita al Deportivo Cali. Entonces, lo que ustedes decían, o sea, los días son muy, muy poquitos días para prepararse. Entonces, es pura activación y recuperación en hotel. Casi que ni siquiera tiempo para poder entrenarse. No hay entrenamiento. Así que es muy, muy apretado. Sí. Sí. Ahí no hay entrenamiento, Hugo, sino recuperación. Porque son cuatro días. Un día es de viaje. Un día es de viaje. El otro día es de recuperación. Comienza la recuperación. Salvo un día antes del partido, ¿algo puedes entrenar? Digo, entrenar en el campo, porque, bueno, videos puedes ver. Pero preparar en el campo un día antes del partido, Hugo. Y si tienes viaje, pierdes ese día. Sí, totalmente. Ahora es, después de los partidos, crioterapia. Al día siguiente, acuaterapia en la piscina para activar músculos. Y que no haya una sobrecarga, porque dentro del agua, bueno, ya sabemos que no es el mismo esfuerzo. Los multivitamínicos, en fin, hay una cantidad de cosas. El potasio. Marino decía ahorita una cosa que es supremamente cierta. Antes le preguntaban a los jugadores, ¿cómo te sientes? No, yo me siento bien. Y entonces uno le preguntaba al técnico, porque él está lesionado. No, el mejor médico es el jugador. No, señor. ¿Quién dijo eso? El mejor médico es el médico. Y ahora que existen todos los exámenes, todas las máquinas habidas y por haber para medir todo. Entonces, ahora, para poder poner jugadores y rotarlos, necesariamente el médico tiene que dar un concepto. Ahora, en la industria del fútbol han cambiado muchas cosas. Antes nos quejábamos porque no nos invitaban. Y cuando nos invitaban era gratis. Ahora no. Ahora pagan. Un partido de esos mínimo, les garantizo, son 200 mil dólares. Mínimo. Y además, los patrocinadores de la camiseta de millonarios, de la pantaloneta de millonarios, del backing de millonarios, pues quieren ver sus productos. Y si es desde el plano internacional, mucho mejor. Entonces, hoy es realmente difícil decirle no a un tema de eso. ¿Cómo hace un club colombiano para decir, no, no, yo los 250, 200 mil dólares? No, no te vuelven a invitar. Más nunca te llaman, seguro. Marino, que creo que quería decir algo. No, es que me estaba acordando de las famosas peleas en la escuela, ¿no? Estábamos de niños. Uno peleaba con otro compañero y decía, no me pegués en el suelo. Ah, entonces no peleé. Entonces no sea campeón, no sea buen equipo. Y no lo invitan a ninguna parte. Ahora, esto desde el ojímetro nuestro, desde el nuestro, ese partido le sobraba, estos dos partidos no vio jugarlos. No hay quien científicamente mida y califique eso. Y estoy convencido que esos cuerpos técnicos tan nutridos y con toda la cantidad de mediciones, de exámenes y demás, perfectamente le pueden decir al dirigente, hombre, este equipo no puede jugar este partido o estos dos partidos. O vamos a regular las cargas de trabajo. Es decir, los preparadores físicos tienen un plan de trabajo, proyectan físicamente al equipo por un semestre. Aquí los torneos semestrales. Y durante ese semestre están mirando las cargas y viendo a quién le bajan y a quién le ponen. Eso ya no es el capricho de antes. Hoy en día, todo es muy meticuloso en el fútbol. Marino, muchas gracias. Abrazos. Y esa clase de partidos no se firma en el día anterior, Campo, ¿no? Sí. Un abrazo, Marino. Nos vemos mañana. Y Hugo, decía. Que esa clase de partidos no se firman de un día para otro. Esos partidos se firman con un año de anticipación, seis meses. O sea, eso no es que de un día para otro sales corriendo. Es de otra cosa por la organización, por el tipo de visa que tienen que usar. Hay una cantidad de cosas que es como pasa en las grandes ligas. En el deporte asociado en los Estados Unidos siempre va un año adelante. Esta semana, la Major League Baseball dijo todo lo que va a pasar en el 2024. Porque es así. Porque hay que hacerlo con tiempo. Bueno. Vamos a ir a la pausa, pero les tengo una invitación. Los periodistas que se ha especializado a nivel mundial en todo el tema de las transacciones y los pasos de jugadores es Fabricio Romano. Él también ha tuiteado algo que ya estamos preparando acerca del tema de James. James. James, Campito, un detalle que usted lo dijo en la pausa. Sí, espera un momentico. Vamos con Natalia y volvemos y retomamos el tema de James. Porque además les tengo una pregunta. Porque de inmediato, apenas se conoce la información de James, comienzan a llegar mensajes y les tengo una pregunta al respecto. Vamos con Natalia Giraldo, que está al lado de la Selección Colombia Femenina, que se prepara para jugar su segundo partido. Natalia. Hola compañeros, buenas tardes por allá. Buenos días por acá, 10 y 15 de la mañana en Sydney. Y nos encontramos en el Estadio Marconi, en donde en este momento podemos ver en vivo parte del entrenamiento, o mejor, el calentamiento de las jugadoras para iniciar la práctica deportiva del día de hoy. Y todo pensando en ese compromiso que será este fin de semana contra la Selección de Alemania. Nos atendieron hace unos minutos el preparador físico. Nos contó que solamente hay una jugadora que trabajarán diferenciado el día de hoy, que será Mónica Ramos. Y bueno, los que estaban preguntando por los golpes con los que salieron jugadoras como Mayra Ramírez y como Linda Caicedo y Daniela Montoya, ya están en perfectas condiciones. Sencillamente fueron golpes y roces que se dan dentro de cualquier partido normal, compañeros. Es decir, Natalia, que quedan Arias y Montoya, digamos que listas para ese partido contra Alemania. Al día, al día. Están al día estas dos jugadoras. El preparador físico también nos explicó un poco el tipo de preparación que están haciendo con las jugadoras para prevenir las lesiones y también para tratar el tema del jet lag, de la alimentación, debido a que son jornadas largas en donde el desgaste físico de las jugadoras es bastante amplio. Inclusive una de las delanteras, que es Mayra Ramírez, que la referenciamos muy bien por ese trabajo espectacular que hizo en el juego contra Corea del Sur. Dijo que será un partido muy físico y en palabras de ella, que iban a ver hasta dónde alcanzaba el tanque, tanto de la selección colombiana como de la selección alemana, porque se viene un juego bastante fuerte. Natalia, un abrazo, gran trabajo, felicitaciones y qué envidia poder estar al lado de las nuestras después de ese tremendo partido ante Corea, pero claro, lo que se viene también es una prueba bastante difícil ante Alemania. Estaban hablando del jet lag, ya pudieron las jugadoras recuperarse, porque tengo entendido que, bueno, allá que ya es jueves, pero el miércoles tenían atención a la prensa, las quisieron desconectar un poquito, para ya justamente hoy sí poder estar en modo partido ante Alemania. Y es súper entendible por todas las cargas que han tenido, el jet lag. No sé si usted ya se ha podido recuperar también, porque sé que es un poco difícil. Vane, hola, muchísimas gracias por las palabras. Y acá seguimos dando lo mejor de nosotros para que ustedes también puedan estar muy pendientes de ellas. Pues, básicamente lo que están también analizando mucho es el juego físico dentro de la parte defensiva, porque en lo que mostró Alemania contra Marruecos, el juego se generó más que todo en el mediocampo. Pero ahora teniendo en cuenta que tenemos defensas sólidas, fuertes y también delanteras que están dulcecitas con el gol, podríamos decirlo, quieren trabajar el juego aéreo, las pelotas paradas, tratar de tocar lo menos posible a esas jugadoras, porque esa va a ser una de las atenciones que más le van a poner cuidado el cuerpo técnico, porque las jugadoras alemanas son bastante grandes, bastante físicas, y tienen bastantes goles desde estos puntos que les estoy mostrando. Y en cuanto a lo del jet lag, bueno, ellas ya afortunadamente llevan más de 20 días acá, se acoplaron un poco mejor. Y en lo personal, bueno, a veces cuesta un poquito. Anoche, muy a las 3 de la mañana, pude pegar el ojo, pero no importa, acá estamos muy pendientes. Nata, muchísimas gracias, un abrazo. A ustedes, seguimos conectados entonces a lo largo del día y de lo que reste mundial para llevarles las novedades de las demás elecciones y por supuesto de las nuestras. Pausa, señores, y ya volvemos con el tema James Rodríguez. ¿Me voy a decir algo del tema James, don Carlos? No, que yo creo que la fotografía que anda circulando es de otro momento, yo creo que el proceso evidentemente tiene un soporte, cierto, periodístico, pero que va, el viaje sería en las próximas horas. Pero usted hizo una referencia muy importante y es que con esa pinta, y como uno conoce a James, creo que no llegaría al aeropuerto allí en Sao Paulo, en Gurulos, de esa forma, ¿no? Creo que la presentación sería diferente. James le gusta jugar al desconcierto y demás con sus publicaciones, ¿no? Él sabe lo que genera, digamos, es perfectamente consciente de lo que genera. Yo creo que la foto lleva un mensaje, que es la posibilidad de estar. Claro, ya vamos, Hugo. James Rodríguez, rumbo a Brasil, dice el tuit, ya que fichará como nuevo jugador del Sao Paulo en calidad de libre. Se llegó a un acuerdo verbal, se arreglarán los detalles finales, y luego se hará oficial. Esta fotografía, vale la pena aclarar, está en su cuenta de Instagram. Él la publicó, pero no entrega detalles, simplemente la fotografía y demás. Podría ser de hoy o podría ser de otro día. Él le gusta jugar a eso. Podría ser la ruta de Ibagué, Medellín. Tal cual. ¿Cierto? Sí, Hugo. Sí, pero lo que dice Campo es cierto. Él le gusta jugar al despiste. Mire, Beneca Sagranji, ese periodista, creo que lo leí ahorita, Carlos, es un periodista de SBT Sport. Es un sistema de televisión del Brasil, bueno, que todos conocemos. SBT acaba de poner que según Beneca Sagranji, el club Morumbí firmó un contrato de dos años con el jugador. Y más abajo, para no alargarme, explican por qué buscaron a James. Dice, San Pablo tiene opciones que se parecen al futbolista colombiano, pero tiene problemas y es urgente solucionarlos. Galopo está lesionado y quien ha estado jugando en el sector con Dorival Jr. es Michel Araujo, quien alterna con Rodrigo Néstor y a veces incluso con delanteros como Luciano Igualín de Rato. Mejor dicho, necesitan un jugador como James. Listo. Nuestro compañero y colega, Gabriel Meluc, a quien le mando un abrazo, me envió una pregunta estilo Meluc. Él dice, ¿es mucho más fuerte Sao Paulo y Brasil que Inter de Miami y la MLS? Yo les voy a decir algo. Hace dos meses, cuando Messi no había llegado al Inter Miami, no se sabía cómo se decía Inter Miami, porque todo el mundo decía Inter de Miami. Y la MLS seguía siendo vista por algunos como un lugar donde sí, tú vas, es chévere, es una liga competitiva, tienes tus enfrentamientos con los de CONCACAF, pero nadie ponía, nadie se hacía la pregunta en qué lugar del escalafón estaba la MLS. Yo sé que el efecto Messi y el efecto mediático que provoca Messi es un efecto fuerte, es el mejor jugador del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia. Pero no podemos decir, creo yo, o por lo menos yo, no puedo decir que jugar en el Inter Miami es mejor que jugar en el Sao Paulo de Brasil. Por lo menos yo. No sé cuál es su opinión. O sea, el Inter Miami es Messi y un jugador no te hace una liga. No sé sus opiniones, señores. Hay otros elementos que están combinando, ¿cierto? Sergio Busquets, no sé, otros elementos ahí, Martínez, el venezolano, pero yo creo que si usted los pone de tú a tú, no le veo muchas posibilidades a que el Inter, más allá de que tenía a Messi, le pueda marcar una gran diferencia a Sao Paulo. Mediáticamente sí es una liga de impacto hoy la de MLS con la presencia de Messi. O sea, los partidos del Inter Miami. No sé si un partido entre Real Salt Lake y otro equipo, la gente lo va a ver, como es el partido de Messi. No, no, sin lugar a dudas no. Miramos lo que pasó en el partido. Cuando sacaron a Messi, mucha gente se fue. Bueno, eso también es... Van a ver a Messi, ¿no? Al Inter Miami. Esa es un poco la realidad. Hoy creo que no, que el Brasileira es más fuerte que la MLS, pero es una liga, la MLS, que va creciendo cada vez a pasos más agigantados con las figuras. Y tiene buenos estadios, hay trabajos inferiores, buenas canchas. No solo van a jubilarse, sino van a proyectos. Hoy van a competir. Y Hugo, hay algo que también es, que a mí siempre me ha llamado la atención. De Brasil salen muchos de los mejores jugadores del mundo. Pero en realidad la liga brasileña no es muy vista por el público en general futbolero, salvo uno que otro partido. Si James se confirma lo de Sao Paulo, aquí en Colombia mucha gente va a ver los partidos de Sao Paulo. Pero televisivamente, digamos, fuera de Brasil, a pesar de que uno sabe que tiene grandes jugadores, no es una liga muy marquetinera. No, es cierto. Ellos se encerraron. Ellos se encerraron porque económicamente son muy fuertes los equipos. Y los sistemas de televisión, con la cantidad, con los millones de brasileños que tienen, tienen para producir todo el dinero. Nosotros desafortunadamente vemos muy pocos partidos de ellos. En contraposición a lo que está ocurriendo con la MLS. Compré el sistema que está informando sobre los partidos. Ya me he visto los dos partidos de Messi y es una locura. Pero una locura. Pero total. Estadio lleno, gente afuera, venden camisetas, venden balones. Messi firma, debe haber firmado un millón de camisetas. Es una locura. Y después comencé a pasar por los partidos que estaban al aire en ese momento y la gente va a los estadios. La gente va a los estadios. Es increíble. Allá en los Estados Unidos faltaba el fútbol como tal. No el soccer, sino el fútbol como tal. Y pegó. Y pegó. Y eso va a coger una fuerza tremenda. Eso va a estar bueno, campo. Sí, ahora tienen una gran ventaja. Con la gran cantidad de suramericanos que hay y europeos que hoy en día viven en Estados Unidos, ellos garantizan también asistencias. Pero yo veía en un canal argentino, hicieron como una encuesta preguntando a la gente del común en Miami, no suramericanos, si sabían que Messi había llegado. Y más del 80% decía que no. Yo no sabía. Ah, Messi iba a jugar acá. No tenían ni idea. Sí conocían a Messi. Eso hay que dejarlo claro. Si conocían a Messi, Messi tiene un impacto mediático fuerte a nivel mundial. Ahora, no tenían ni idea que estaba en Miami. Sí, digamos que la población, ¿no? El estadounidense, digamos, del gringo, no es la masa más importante yendo a ver los partidos. Claro. Sino que son muchos latinos. Entonces ahí, de todas las nacionalidades, por supuesto, hacen de que los estadios se vean más llenos, más que el americano como tal, digamos. Sí, mire, es más, yo le digo algo. Una final de Copa Bet Play colombiana, si usted la lleva a una de las ciudades, Nueva York, Miami, le diría que hasta Los Ángeles, en Estados Unidos, Es un éxito. Va a llenar el estadio. Sí, sí, sí. Solo con la presencia de colombianos llena el estadio. El ejemplo, la selección colombiana. Sí, de acuerdo. La selección colombiana siempre llenó. Por supuesto. Además, el último partido en Los Ángeles que yo fui, hubo más colombianos que mexicanos, lo cual yo creo que jamás había pasado en la historia de un partido de México en Estados Unidos. Total. Pero hay muchos suramericanos que va a ir y va a ver a Messi. Ahora, yo creo que hoy, lo que Hugo dice también es cierto, lleva una gran proyección, como todo en ese país. Ahora, hoy, ir a Sao Paulo, yo creo que tiene un peso también a nivel suramericano. O sea, vas a estar compitiendo porque es el campeón de la suramericana, mínimo. Bueno, es tanto que ya con Merrill y Capcav quieren que los equipos puedan participar en Copa Libertadores. ¿Sí, Hugo? ¿No lo escuché ayer? Los Estados Unidos, Mr. Dollar, Campito. Eso pesa mucho. No, claro. En los Estados Unidos, Mr. Dollar pesa mucho. Y esa gente compra... Mire, el pay-per-view de los dos partidos de Messi, eso ha sido una locura. Y recordemos que él gana por un porcentaje de las ventas que se hacen para televisión. Claro, y creo que también hay un porcentaje que se reparte en el resto de los equipos, lo cual me parece un batazo de los equipos. Sí, es cierto. Inter trae a Messi, pero de tus ganancias, ganamos todos, ¿no? Gana la liga. Sí, nos estamos despediendo, Campo, ¿no? Sí, señor. Ya es oficial Kevin Mantilla, el canterano de Santa Fe, es un nuevo jugador de talleres de corto. Buen equipo al que va. Buen equipo al que va. Un equipo que tiene un proceso interesante. Bueno, nosotros los dejamos a ustedes con el previo de lo que será el partido entre América y Nacional. Recuerden que este partido es válido por Copa Betplay. Un muy buen partido para ver y analizar. ¿Jugará Cardona? Una de las grandes preguntas que nos hacemos en el previo de ese encuentro. Los dejamos con este previo. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros en Conexión. Chau.